A Tabeilía. Cuadro ya por completo. Bueno, echó hacia adelante ahora. Cuadra ya a Tabeilía. Van a cerrar las compuertas delanteras. Acercando ahora a Wan Poon. Segundo candidato, Wan Poon. Ahora, Cuadre Reddy queda de tercero. Preparados para la salida. 1,300 metros es la distancia. Listo. Sí, están en competencia. Los participantes en el centro de pista. Toma Wan Poon el control. A Tabeilía se coloca en el segundo lugar. Cuadre Reddy en el tercero. Que está cuarto. Ahora se coloca Quality Drink. Y Querube queda quinto y último. En la recta le gana Wan Poon. Domina por cuerpo y medio. A Tabeilía adelanta desde el segundo lugar. Para el tercero a cuatro cuerpos. Está Cuadre Reddy a siete cuerpos. Querube ahora se coloca en el cuarto lugar. Sigue la lucha fuerte por la primera posición cuando están entrando a la curva. Adentro Wan Poon y afuera. A Tabeilía. A unos diez cuerpos para el tercero. Cuadre Reddy a tres. Querube en el cuarto lugar. A Tabeilía afuera. Domina por cabeza. Wan Poon. Vuelve y ataca por dentro en la lucha por la primera posición cuando se acercan a la recta final. A unos siete cuerpos. Querube adelanta por dentro desde el tercero. En la recta final. Sigue la lucha. Wan Poon. Adentro. Afuera. Tabeilía. Querube sigue adelantando con fuerte ataque. Aprovechando la lucha por la primera posición. Querube a la delantera. En los últimos cien metros comienza a ampliar la ventaja. Bien afuera. Ahora es Cuadre Reddy que se coloca en el segundo lugar. Fácil al frente. Querube ganando la quinta por nueve cuerpos. Cuadre Reddy llega al segundo. El tercero para Wan Poon. A Tabeilía cuarto. Quinto y último. Quality Train. Victoria fácil. Cómoda. Contundente para este ejemplar número cinco. Querube en la quinta del quinto centenario. Para el estábulo La Ponderosa. Que entrena José Roncino. Y llevará la monta de Roger Fidel. Que cuando el evento se declare oficial. Habrá logrado su segunda victoria. Uno diecinueve tres. El tiempo final para los mil trescientos metros. Y las graderías del quinto centenario. Apoyando a este querube. Que cuando entró en la recta final. Venía en la tercera posición. De inmediato se sintió la emoción. El segundo lugar para el número seis. Quite Ready. Del Patricia Stable. Que entrena Julio M. López. Y con la monta de José Baez. Llegó en la segunda posición. El tercero. Para Wan Poon. Otro del Patricia. Que entrena Julio M. López. Este ejemplar. Marcado con el número cinco. Se roja de favorito. En proporción de uno por dos. Pagará un mínimo de treinta pesos. Cuando la carrera se declare oficial. También fue favorito. En banca de segunda. Así que favorito. En ambas bancas. Querube. Marcado con el número cinco. Que pagará un mínimo de treinta pesos. Cuando se declare oficial. Aquí viene.